Estamos disfrutando de la nueva actualización de Fortnite y Epic Games nos ha llenado de nuevo contenido Pero entre todos los elementos recién introducidos en este choque de mundos Puede haber algunos pequeños cambios de los que no te has percatado Así que demos un vistazo a algunos de estos detalles que la temporada 5 de Fortnite ha modificado La inspiración en Mario Kart El carrito de golf se está convirtiendo rápidamente en uno de los elementos más populares de la actualización de Fortnite Epic previendo su buena aceptación ha añadido una mecánica muy interesante para su utilización Si mantienes tu derrape el tiempo suficiente el carrito recibirá un impulso extra Con dos niveles señalados por el color de las ruedas Esto de la misma manera en que lo hacen en Mario Kart derrapando y logrando un turbo Logrando un homenaje a este gran juego Matchmaking Normalmente en consola había un problema al buscar una partida Y este era que si mientras estabas en búsqueda de una y apretabas por equivocación un botón Esta se cancelaba automáticamente Obviamente esto fue removido y ya no se cancela Y aunque no lo creas había muchos niños que hacían un gran coraje al cancelar su búsqueda Salir sin guardar La actualización 5 ha eliminado la acción guardar y salir a la hora de seleccionar el aspecto de nuestro personaje Ahora el skin que queramos se aplicará automáticamente una vez seleccionada Cosa que antes si salías sin guardar los cambios no se efectuaban Textos suavizados Este tal vez es uno de los cambios más imperceptibles Cuando el juego señala tu aumento de XP al final de la partida o recojas materiales Podrás notar un cambio muy sutil en los textos de la pantalla Ya que estos han sido ligeramente suavizados Cráter arbolado El cráter dejado por el meteorito de la anterior temporada en socavón soterrado ya no está tan vacío Muchos ya se habrán dado cuenta que ahora está lleno de árboles Pero esto no puede ser solo una coincidencia Ya que puede significarse que aquí habrá un futuro cambio del mapa Y puede ser bastante significativo Pero tal vez se verá hasta la siguiente temporada Escopeta Ahora la mira de la escopeta indica el número de perdigones que impactaron en el objetivo Permitiendo calcular rápidamente el daño causado Los perdigones además se dispersan menos al disparar Logrando hacer ahora más daño y ser más precisos con esta arma Nueva victoria magistral Si has logrado quedar ya en primero en el Battle Royale Habrás notado que en el momento en el que el juego anuncia la victoria Se ha añadido un llamativo efecto a cámara lenta Pero también el mensaje de texto que aparece en la pantalla Ha cambiado ligeramente y se han añadido algunas animaciones y efectos de iluminación Ahora el jugador ganador podrá celebrar su victoria entre confeti Estos son algunos de los pequeños detalles que tal vez no habías notado Y si es así dímelo aquí en los comentarios Si te ha gustado este video no olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho ¿Ya has encontrado algún otro cambio que nadie ha notado? Coméntalo aquí abajo Ya sabes que soy Tamigo Shadow y nos vemos hasta la próxima Bye